Hola, 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 gente bonita, ¿cómo se la están pasando? Iniciamos esta noche, son mis muchachos de México, con más dulce y más dulce, y los invitamos a la misa. Vamos a seguir bailando y gozando, gente bonita. Y de las creaciones de mi compadre, con que se les entregamos con mucho cariño. Es lo que dice más o menos, compadre. Así, nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias para toda nuestra gente de Santo Domingo, de San Lorenzo! ¡Y sabrositos, sabrositos! ¡Gracias! 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 Saborcito, saborcito Recon, recon, recon Saborcado, saborcado Saborcito, saborcito, saborcito Ok, ok, ok Y le seguimos, seguimos bailando Porque y vos y sus amigos Sabroso, sabroso, muchachos Y le ponemos ritmo y sabor Vamos Vamos Saborcito, saborcito Saborcito, saborcito Y le seguimos, seguimos bailando Arriba, 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 arriba ¡Solucito! ¡Solucito! ¡Listo! ¡Báilalo, báilalo! Esta plaza de madera, California Y cómo se la zapatean ¡Monito, bonito, 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 bonito!